Aprovecha los problemas de motor de Hamilton para terminar en el podio. Las radios de Mercedes y Ferrari están que echan humo. Sus respectivos pilotos tienen que bajar la potencia del motor si quieren acabar la carrera. ¿Logrará el piloto de Red Bull colarse en el podio en estas últimas vueltas? Bueno, acá estamos con Red Bull Racing en Canadá. Esto se denomina como un toro. Y bueno, aparentemente en Ferrari tienen algún problemita. Y vamos a intentar adelantarlos. Deberemos adelantar a Raikkonen también. Para poder lograr estar en el podio. Ese sería el objetivo en este modo recreaciones que estamos haciendo. Denominado como un toro. Estamos en Canadá con Red Bull Racing. Este es un autazo, te digo. Uno de los autos que hubiésemos hecho la temporada 2. Con esta versión F1 2014. Pero bueno, si se llega a dar F1 2015 veremos qué auto va a estar liderando. Quiero adelantar algo. Si llegara a salir F1 2015 en marzo. Y Mercedes sigue en la punta. Seguiremos otra temporada con Mercedes. Porque ahí va a ser el nuevo auto. Ahí cambian las cosas. No es lo mismo que si hubiésemos tenido esta versión. Que yo había dicho que no. Así que bueno. Pueden haber muchos cambios todavía. Así que los vamos adelantando. Así vamos saboreando la papita frita. En fin. Bueno y ahora sí. Lleguemos adelantado a Raikkonen. Y ya estaríamos en el podio. Con un tercer lugar. Con este Red Bull Racing. Seguramente deben estar los Mercedes delante. A fondo estamos en Canadá. Ya la próxima prueba será Piano Piano. Estaremos en Austria. Con Llobizna. Con Mercedes. Bueno al menos estamos con Mercedes. Austria es uno de los nuevos circuitos que tenemos en esta versión. 2014. Vamos a ver qué circuitos habrá para 2015. Probablemente haya alguno nuevo. Alguno que entre. Alguno que salga. En fin. Y según tengo entendido. Van a haber nuevas reglamentaciones. Así que eso haría que también cambie el mapa. En cuanto a los autos. Capaz que hay otra escudería que se está destacando. Nosotros vamos a estar siempre mostrando la escudería que se destaca. No es que somos unos veletas que vamos de unos. Esto no es un Boca River. Un Barça Real Madrid. O sea esto es. Yo quiero mostrar lo que está hoy en la noticia. No voy a estar con algo que no está en la noticia. Yo creo que un canal es eso. Yo tuve que mostrar el auto que está. Mostramos Red Bull cuando Red Bull estaba ganando. Ferrari cuando estaba ganando. En fin. Ahora está ganando Mercedes. Tenemos que mostrar Mercedes. Así que es un poco estar en la noticia. Si no. ¿Qué estamos haciendo? En fin. Así que bueno. Vamos a ir cerrando ya esta prueba que estamos a fondo. No sé si ese es un rezagado. Sí. Porque va medio por la derecha. O no. A ver. Bueno lo importante es que estemos en el objetivo para lograr la medalla de bronce. Es salir al menos en tercer lugar. Que sería podio. Así que bueno. Ha ganado Nico Rosberg con el auto que estamos corriendo en el modo trayectoria. Acá lo tenemos. 1'11. 4'74 en Canadá con este Red Bull Racing. Hemos logrado medalla de bronce. El piloto de Red Bull ha dado toda una lección sobre la pista y se ha colado en un podio que se antojaba imposible a escasas vueltas de la bandera a cuadros. Acá estamos con todo el festejo. Con todos mis fans del canal de 4Gamer que son los mejores en todo YouTube. Impresionante. Gracias muchachos. Y acá vemos la tercera medalla de bronce que llevamos.